Entonces con ese miedo a perder, cada uno busca algo indirectamente para no enfrentar ese partido, porque quedará en la historia, el que pierda a César se lo van a gozar toda la vida los otros. Toda la vida, no son dos o tres años, es toda la vida. Así como el hincha de Boca sí ha gozado el descenso de River y será para la eternidad César, el que pierda la Copa Libertadores igual. Además porque esta es una copa que tendrá una enorme recordación. No habrá revancha de esta circunstancia, partidos de ida y vuelta, y me parece César que la mejor solución sigue jugarlo. A mí me hubiera gustado que lo jugaran más león de Argentina para evitar problemas, pero bueno, ya es que lo jueguen, que nos muestren sus condiciones, y me parece bien de la de mayor esperar cuando van a jugar la final de la Libertadores, César, porque usted no puede ir enfrentado a ese partido. Así no le quite el público, es mejor evitarlo. Lo puede ir el mismo día.